Mira Anais, ¿sabes qué? Es que te quiero ¿También? ¿Tú no estás creando? De verdad que no entiendo nada En el día de hoy estamos viendo que Valeria se está acercando demasiado a Unai Y no sabemos por qué es A lo mejor es porque se quieren o quieren hacer la venganza a alguien ¿O por qué? No lo sabemos Lo único que sabemos es que Unai está muy, pero que muy mal Y hoy descubriremos el por qué Quedaros hasta el final No sabemos qué le pasa, Unai está súper triste Literalmente está tomado en la mesa así como llorando Es que no sé si está llorando, ¿no? Pero es muy raro, tío Vamos a entrar y vamos a preguntarle qué es lo que le pasa, tío ¡Pobre chaval! Unai, Unai, de verdad, no entiendo qué te pasa Siempre estás súper triste Y ahora estás súper triste ¿Qué te pasa, tío? ¿Qué te importa lo que me pase? No, ¿qué me importa? No, Unai, tío, soy tu hermano y me estoy preocupando por ti Por favor, dímelo No te va bien, tío, que te metas en tu vida, tío Va, bro, eres tu hermano y yo como si lo fuera, tío Que me da igual, tío Tendré confianza y quiero confiar más que Narto y Enmin Te me da igual Mi habilita aquí ¡Pero! A ver ¡Vaya Vale, vale, vale! ¡Ay, tío! ¡ öl! ¡Qué pirres! ¿Por qué? ¡Porque así! Vale, 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 ya está Dios como está este chaval está lavado el pavo seguro chavales hoy se va a complicar muchísimo creadores hasta el final del vídeo venga arreando déjame pasar pero que dice natalia tu no vas a pasar a ningún maldito que no que no que no no te voy a dejar pasar natalia para que quieres pasar para hablar con para que quieres hablar con una o por las buenas o por las malas uy cuando una chica te dice eso es porque se va a liar mucho a ver natalia escúchame ni por las malas ni por las malas por las buenas te vas por las malas también te vas así que mira ya te podemos ir acompañando para afuera que si natalia que si vamos natalia natalia escúchame para que quieres hablar con una porque a ti no te importa son cosas de cuñaos si me dejas entrar te dejo tranquilo si no te dejo tira para afuera tío tira para afuera tira para afuera mira déjame entrar porque si con ella esta mal y quiero hablar con él que no vas a hablar que es mi hermano y yo decido quien habla con él me da igual que tu no me mandas hombre a ver tira para afuera que es mi hermano y ya está que yo sé lo que necesita mi hermano así que tira para afuera tira para afuera tira para afuera natalia que no me hagáis enfadad es por eso vete por ahí tú lo has querido te vas a arrepentir para afuera tu tienes que quedar aquí como segurata vale aquí pegado a la pared ahí que no quepa absolutamente nadie tú aquí vale flanela con lo cual yo me voy ahora mismo confía en ti eh confía flanela vale yo me voy a quedar aquí pero claro tengo un problema si me tengo que poner así como un bicharraco no lo puedo usar en el móvil es que me cago en la leche jolín es que harta nunca me deja hablar pero es que aún hay necesita a alguien que le ayude yo soy una figura femenina y él necesita hablar con alguien femenino y con autoridad y que sea mayor por eso creo que tiene que hablar conmigo tengo un plan perfecto creo que él no va a contemplar que me puedo colar por la ventana de la habitación de franela y seguro que harta no se va a dar cuenta así es una escapatoria súper fácil y para entrar a hablar con un hay la verdad es que no tengo ni idea que hacer pero una tarea es muy pesada lo único que os voy a decir es que no os olvidéis es que este domingo día 16 a las 9 de la mañana en la línea fantasía en esta dirección en un parque de acuático gigantesco vamos a hacer el máximo escondite los 10 primeros de vosotros que compréis las entradas a la primera línea de la descripción vais a poder pasar todo día en el parque y además participar en un vídeo súper mega guapo donde podréis ganar 1000 euros así que decírselo a vuestros padres y el domingo nos lo vamos a pasar genial y vais a ver a toda la máximo y aparecer en el vídeo que más queréis es una locura pero la verdad es que no se que hacer en general me acabo de colar y no hay nadie aquí ni harta ni nadie solo es yo y Unai por fin puedo hablar con él Nadia ¿qué está pasando? Rállate que estoy espiando a Valeria Juan no me pasa porque se están riendo no lo sé eso quiero descubrir está con el teléfono riéndose con quien estar hablando puede ser que con Unai no lo sé está demasiado feliz y no para de perseguir a Unai a todos lados es que Unai está ahí abajo pero está súper mega ultra cabreado ¿y por qué estará cabreado? pues no tengo ni maldita idea vamos a preguntarnos a la Valeria si si entramos entramos Vaya que pasa calabaza hola Valeria calabaza ¿qué? chucha 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 soltas vale a que habéis venido bueno es que harta cuéntaselo tú ¿no? bueno es que tantas risitas por el teléfono celular a mí no me gusta nada es que estaba mirando un vídeo muy gracioso un vídeo muy gracioso ¿eso es lo que piensas tú Nacar? yo creo que hay algo más y algo relacionado con algún chico ¿porque no paras de perseguir a Unai a todos lados como si fueras una vaca Detrás del césped Eso es, te lo acabas de inventar ¿Te lo acabas de inventar? ¿Te enséñalo que ha grabado Alberto? ¿A que sí, Alberto? ¿A que sí? ¿Te lo enséñalo? ¿Te lo enséñalo? No, no, no hace falta ¿Y por qué no hace falta? ¿Tienes algo que ocultar? Yo no Ah, pero entonces alguien sí que tiene algo que ocultar, ¿no? Puede ser que sí o puede ser que no ¡Levanta! ¿Qué te pasa? No eres tan guay No ¿Cómo que no eres guay? Si tu nombre es un águil guay Porque no soy guay, porque nadie me quiere Me toman como tonto Todos me ponen los cuernos Calma, calma ¡Calma, no! ¡Eh, que yo no te he hecho nada! ¡Quieto! Me dijo, pero eres mujer, no quiero saber nada de mujer ¿Y qué? ¿Por qué te quiero? Ok, ni Encima de que te intento ayudar ¡Eres igual que todas! ¿Qué te dices? Oye, te quiero decir igual que todas, ¿vale? No, 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 no quiero decir igual que también ¿Eh? Bueno, a ver, yo no sé lo que pasa Pero que si que te puedo decir algunas cositas Ah, entonces sí que lo sabes, mi marido ¡Sí lo sabes! ¡Oh, no, no, no! ¿Qué te digo nada? Antes de que no lo digas chicos no olvides suscribiros al canal Como este canal Hombre que está calvo Porque si no os suscribís lo que pasará es que os caeréis calvo Como una cara Que rociosa Que haces Que haces Que haces También Abril me trataba bien Y luego se fue con otro Ah si que te molesta que Abril este con otro Ya empezamos Que no Te ha ponido celosito eh Te ha ponido celoso eh Yo te veo celoso No si quieres ir como si Arta ahora pues se va con otra Que te pones celoso Bueno pues que se vaya El se lo pierde Bueno Arta no se como te vas a tomar esto Pero basicamente que Unai sabes que esta como de relacion con Ari Hombre claro que lo se Mi tío es la mejor pareja No no son la mejor pareja Pues que Unai esta con Ari y le gusta Abril Como que Unai esta saliendo con Ari pero en verdad no le gusta Ari y quiere salir con Abril Bueno no se si no le debe gustar Ari pero Abril 100% que si Vale ya tu lo que estas haciendo es meter caca entre medio de Unai y Ari y tu lo que estas haciendo es mentir Bueno que eres una maldita mentirosa Has quedado con Alguien a una hora ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! ¿Has quedado solo una y a esa hora? Sí Que no, no, no Vale eh lo que me queda claro de esta situación es que Valeria no para de meter caca entre la Ración de Unai y Abril y lo unico que quieres hacer es tu cabrearme eh Valeria por lo cual que este va a hacer es una maldita mentirosa Que no, que no Mentirosa Es una mentirosa Bueno, bueno dejala tranquilo No, bro no la voy a dejar Tranquilo, bro, no la voy a dejar Tranquilo, bro, no la voy a dejar Relájate Vamos a descubrir las cosas como siempre hemos hecho Que no, que no, que no, que no Qué no, qué no Eh, 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 tranquilo Tranquilízate, eh Tranquilízate, bro Relájate, bro Estás muy mal eh últimamente estar muy agresivo Valeria no mientas eh que yo me enteraré de todas tus mentiras Ata pero es que no estoy mintiendo créeme Ya veremos ya Unai y Ari para siempre pero de verdad no entiendo por qué harta no me crees que le estoy diciendo la verdad no es que no entiendo qué puede hacer para que entre en razón de que yo tengo razón dime qué te pasa pero no digas eso que yo quiero no sé si romper no tú te vas a quedar allí y yo como la regla de chisme lo voy a solucionar tú te vas aquí te tranquilizas y yo ahora vengo la sombra que todo el mundo es muy pesado y tomando el sol a mí me gusta tomar la sombra porque si no tengo tanto tanto calor que quiere no te da para más a ver tú sabes lo que está pasando con el jugador del madrid no sí sí el yo yuki yo no sé cómo se llama yo yo que sé perfecto porque mira si ari y una y lo dejan ser y se puede ir con ari y así una y se va con abril se puede ir a su casa y se puede estar con ari y no hay puestas con ari y así estamos muy contentos estoy muy fuerte y estoy muy fuerte pues me gusta me gusta así ahora que lo estás diciendo he pensado un poco y tienen la razón exacto pero ahora hay que ir a hablar con harta para convencerlo de que nuestro plan de los camaleones es potente a ver es que la cosa es que harta está últimamente un poco poco rayado así que lo que podemos hacer es ir a molestarle bueno encargas de tú que yo tengo mucha faena con los niños sabes lo que es que no puedo ser tu amiga porque es que tengo que decir la verdad verdad es que por qué entrase si en mi cuarto porque es algo inevitable pues que te diga la verdad que una y valeria van a acabar juntos para decir esas cosas porque no es verdad que va a ser verdad por favor que va a ser verdad nada y pues que tú con la reina gotilla y reina como se llama me parece insultante que no te sepas mi nombre es que tengo muy poca memoria yo si quieres te hago que la recuperes es broma vale pues que te vengo a decir una cosa que no sé si te va a gustar o no de 1 al 10 de cuánto es importante bueno para mí un 10 oh my es inevitable que una y valeria caben juntos exacto que es súper inevitable ay por favor tío chavales a ver pensar un poco con la cabeza tío no con el culo tío no ya pensamos nosotros con la cabeza eres tú el que piensa con el culo a ver chavales os estoy diciendo una cosa lógica y es que según mis cálculos de físico astromático un ay y valeria no van a acabar juntos eso lo ha dibujado max si es que es que es un 12 a ver siéntate en cuenta pero todo vale vale con tomas puntos y todo a ver que no es detalle ni nada pero simplemente que creo que me gusta un ay perdón que has dicho que te gusta quien un ay vale pues que venía a decirte que es que no sé si yo a él le gusto si no entonces no sé si yo le pido salir que me va a decir en ello que está haciendo consejo para que te diga como ligarte a un ay eh si vale bueno si he soñado todo esto este tiempo o sea a ver no es que haya soñado esto exactamente pero bueno da igual dime que pasa a ver chavales de donde sacáis esta información no tiene ningún tipo de sentido pues de la información de la vida tío que controlamos más que tú claro eso eso y demás sitios que no te puedo decir yo personalmente me niego rotundamente chavales a que una y valeria estén juntos pues mira tío hasta marcha está en nuestro equipo así que es lo que toca y punto no sé como saber que le gusto yo te voy a dar un punto ya me estoy poniendo nerviosa Natalia tranquilidad ante todo tranquilidad cogemos aérea y vamos a ver lo primero que tienes que hacer es como ir ahí hola hola y entonces te vas a acercar a él y le vas a intentar dar un besito entonces si tú ves que él se aparta es un error no te quiere y te va a partir el corazón y de segundo si tú te acercas y él no se aparta significa que ahí hay un poquito ya me entiendes y te va a ir a la calle y el pasión y... ay que mani tú estás loca perdona yo soy loca ¿cómo le voy a dar un beso si no sé si no? pues eso se llama tener fe en una misma sí venga para el frente venga con la cabeza bien alta vale vale venga vamos ese morro vale ya me voy adiós gracias y para amor ay madre mía creo que no era buena idea decirle eso porque ahora se va a liar más pero bueno así no me aburro la cosa es que yo tengo la cabeza un poco así liada como no la reina de chisme tiene mucha faena la cosa es que un nai yo quiero que esté con ari no con valeria ni con abril yo quiero que esté con ari porque hacen una pareja estupenda y son súper monos los dos y son tal para cual y yo quiero que estén juntos y... es que hasta los peluchines de la casa me escuchan ya que nadie lo hace y como ya sabéis son súper agentes secretos que tenéis los libros en la primera línea de la descripción y son súper guays que son súper agentes secretos por si no lo sabíais ahí pum uno pum dos los mejores libros de perros has visto algún perro con algún libro dímelo no verdad así que bueno con lo que estaba diciendo es que he puesto a prueba a valeria para ver si es capaz de ir a comerle los morros a un nai como reacciona nai si realmente quiere ari o no porque si le da un beso a valeria sabremos que no quiere ari vale entonces está aquí un nai y me voy a preparar porque tengo que entrar a la habitación y bueno ya sabéis lo que tengo que hacer así que vale así que no me grabes eh que si no se van a grabar vale que no se van a besar macho que si que se van a besar aquí que si que se van a besar aquí déjate de tonterías aquí yo ya me voy a hacer a palacio a palacio a palacio a palacio a palacio a palacio que sí a palacio no 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 donde están entonces voy a decir donde están natalia es mentira ay donde están están en la habitación sí cerca no no es sueño vamos a hacer nada 2 ¡A la otra pesada! ¡A la otra pesada! ¡A la otra campaña! Bueno, es que te he visto, no sé, muy... muy rayado. Sí. ¿Qué es esa corría? ¿Qué es esa corría? ¿Cuál es esa corría? Yo creo que sí. Voy a dejar la pala también con el móvil. ¿Qué es esa corría? ¿Qué es esa corría? Bien. Bueno, ¿y qué tal todo? Ya hay algo mal. Bueno, ya eso ya lo sé. Pero no sé... ¿Hay algo nuevo? ¡Nadie me quiere! ¡Por eso! Nadie me quiere como va a haber algo nuevo. Me voy con uno y me pone los cuernos. Una y pareces tonto, de verdad. O sea, te intento ir yo aquí. En millones consolando. No, no has tenido humor, eh. ¿Crees que se acerca la valencia? Sí, 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 sí. ¡No! Hombre, ¿ustedes de humor se te ponen tos chicas los cuernos? ¡No! 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 No, no me digas que no porque es que... Que, Capi, dime que... ¿Dónde tienes la cámara? De todo. ¡Olé! 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 ¡No te tienes la cámara! ¡Abra la boca! ¡Que no! ¡Que no, mira! ¡No tengo ninguna cámara! ¡No se te refiere ni nada! ¿Ah, no? ¡No! ¡No lo logro! ¿Y por qué me ha parecido? Una y eso está muy claro. ¿Te gustó? ¡Olé! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te capas de la roja, eh! Que... Una y que no. Que... Estabas diciendo... Que no. ¡Qué locura! Lo estoy captando todo con el móvil, eh. ¡Mira! ¡Ehhh! Mira, Una y que da igual. Que ha de que sea el tema, que ya... No sé, Una y... ¿Al tema de qué? ¿Se no ha hecho nada, no? A ver, no es que no hayas hecho nada, pero... Mira, Una y sabes que... Es que... Es que... Te quiero. Ahora viene el momento más importante del vídeo. Enseñárselo a Abril para ver si se pone celosa o no. Abril, no sé si estás preparada para ver esto y tengo bastante miedo de tu reacción. Lo único que quiero, Máximos Cuál, es que si habéis llegado hasta este punto del vídeo y os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal que es totalmente gratis. Vamos a poner sus 5 malditos millones, chicos. Y dejaros 35.000 pedazos de likes. Así que, Abril, tú no estás preparada. Bueno, te enseño. El caso es que justamente aquí está Valeria y Unai, ¿vale? Que están hablando tranquilamente en la habitación, ¿vale? Sí. Y nosotros los hemos estado grabando, ¿vale? Bueno, paso un poquito a la grabación, han estado bastante rato por ahí. Hasta que, fíjate, ha pasado esto. ¿Qué dices? No, no puede ser, no puede ser. ¡Arta, arta, no! ¡No! ¡Para, para, 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 para! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Porra esto, porralo! ¿Y tú te pones celosa? No, porque no me gusta ver eso, tío. Yo era amiga de Unai. ¿Y por qué te pones así? ¿Amiga de Unai o más que amiga de Unai? ¡Mira, da igual, tío! Se ha quedado de poner celosa. ¡Se ha puesto muy celosa! Esta reacción es de que le gusta. Unai, jugador del Real Madrid, Juke, Abril y Valencia. ¡Qué locura!